listo entonces 16 de octubre vamos a trabajar grado 10 1 instituto técnico industrial especialidad electrónica listo tenemos entonces como dije siete estudiantes hasta el momento sandoval ruiz pillar romero solano echeverría duarte cárdenas ález arevalo y hasta ahí estamos igual si van llegando más vamos dando el ingreso bueno de arte me recuerda ahorita yo le he dicho que el viernes miramos lo del impostor que algunos en el grupo de balsas dieron respuesta yo les dije que algunos estaban bien pero esta idea es que lo miramos acá para compartir pantalla para ver primero s esta parte cita vamos aquí ya está nuestro nuestro circuito listo esta es la imagen que yo les compartí y de los que me enviaron yo había participado ese día para lo que escribió miramos acá sin embargo ahí podemos retomar no bueno trujillo primera instancia dijo que el azul yulitza dijo que ni idea sandoval también dijo que el azul oscuro yo creo que es el verde bueno trujillo dice ano el amarillo y el verde sandoval el amarillo está bien el azul es que está al revés duarte bueno ha hecho el naranja y quedamos ahí para sustentar hoy entonces retomemos quiénes están acá creo que están los mismos todavía los que participaron bueno a la sección de trujillo no está sandoval que participó sigue con su posición en cuál es el que está bueno listo eduarte me dice cuál ahorita el profe verde listo yo creo que es el naranja el naranja que está por acá bueno igual nosotros tenemos a yo compartir solo esta pantalla bueno pero igual vamos a mirar aquí viene la entrada de corriente alterna aunque no tiene polaridad pero bueno vemos la caja que dejaron el más arriba del positivo puede que la corriente alterna es un ciclo que va de positivo a negativo ya que ésta no va a tener este más ni este menos bueno viene un fusible viene el transformador y aquí entra entonces deja pasar la posición por donde entra la corriente alterna deben ir así como está cruzados o sea uno que va hacia la parte negativa es la rayita o sea el cátodo este está bien este es el ánodo que deja pasar el ciclo positivo y va hacia acá entonces este también está bien vamos por la parte negativa entonces este negativo viene hacia acá y sale al ciclo negativo pero hacia allí como dicen el azul va al contrario o sea que los que hicieron este azul va al contrario cierto y si miramos en leeway lo que pasa que aquí no tengo lo que no compartí nuestra pantalla no más pero si ustedes miran en leeway y sacan el puente rectificador se van a dar cuenta en los componentes que ese puente tiene tiene una orientación creo que ahí no lo están viendo no se me están viendo yo lo estoy verificando acá y lo que les digo las dos entradas de corriente alterna los diodos van en posiciones diferentes a como está acá que el positivo aquí hacia el ciclo positivo y el negativo hacia el negativo entonces esta parte no pueden ir los dos así como está este está bien el naranja está bien el azul oscuro está bien ya que aquí hay uno pues dice el impostor pero realmente si seguimos analizando por aquí alguien me dijo también en el verde miren la polaridad del verde mientras es al revés al revés o sea que tenemos dos impostores uno el azul oscuro y otro el verde este regulador está bien conectado entrada salida y tierra está bien conectado si lo otro que vería sospechoso es este símbolo porque esa corriente alterna nunca va a tener ese más y ese menos porque el más y el menos es de la corriente continua si es algo que está ahí raro no sé se les quedó aunque algunas veces le dejan ahí como el más para indicar la polaridad pero realmente la corriente alterna hablan de la fase pero si usted mide eso realmente es un ciclo es una onda seno ya va a estar subiendo a más 120 bajando por cero pasando por menos 120 listo entonces vamos a dejarlo así sería este azul y el verde esos dos serían los los impostores en este caso bueno aquí no tenemos nadie más voy a compartirles quedamos de los 12 minutos del vídeo no sé si bueno había un grupo pendiente los que no entregaron habíamos dicho si tienen para socializar no vi más entregas ya no creo que lo hayan realizado tampoco veo por aquí pero con la pregunta se va a dejar espacio para entregar mayas 3 y claro que se lo hasta ahora lo vamos a ver porque no lo hemos no lo hemos activado digamos hasta ahora yo lo hice por eso cuál hizo el de los 3 el maya 3 me demoré hartísimo un proveedor de eliminación ah bueno pero eso es importante no ese pues ya usted lo que tiene es el fin de semana no tendría que dedicarse a eso porque el plazo va hasta el lunes ahorita miramos cómo están las ecuaciones y la idea es que lo hagan por un método pues si lo hace por determinantes inclusive hay aplicaciones en internet que usted le da la el determinado matriz y ya le calcula los determinantes acuerden que la vez pasada vimos una página de internet pero la idea es que usted lo solucionen digamos así con el vídeo no sé si miró el vídeo del profe julio donde primero se reduce que queda un sistema de 2 por 2 y luego empieza a devolverse a reemplazar las variables las que va encontrando en cada uno de los circuitos listo entonces voy a compartirles como dijimos en ese videito iban 12 minutos voy a abrir este de acá ah permítame aquí para que les quede el audio en el vídeo y vamos a creo que está aquí por acá listo entonces vamos a silenciarlos los 12 minutos o si quieren bueno cualquier cosa me dicen y voy a dejar los micrófonos abiertos si alguna duda paramos y vamos bien pero creo que no tienen inconveniente en esas ecuaciones ¿qué tal amigos? bienvenidos a un nuevo vídeo continuamos estudiando el tema leyes de Kirchhoff método de mallas para lo cual el día de hoy resolveremos el segundo ejercicio bien tenemos ya aquí el ejercicio que vamos a estudiar y nos pide calcular la intensidad 1 la intensidad 2 la intensidad 3 y la potencia en la resistencia de 3 kilohmios es decir en esta resistencia podemos notar que en el circuito tenemos 3 mallas entonces deberemos encontrar 3 ecuaciones y estas ecuaciones estarán conformadas de estas incógnitas en este caso las corrientes como primer punto lo que debemos realizar es determinar la polaridad de cada una de las fuentes de voltaje tomando en cuenta la simbología en este caso recordemos que la barra o línea de mayor tamaño es el polo positivo y la línea de menor tamaño es el polo negativo entonces la primera fuente de 25 voltios quedará más y menos para la fuente de 10 voltios más y menos y para la fuente de 15 voltios más y menos una vez que hemos determinado la polaridad de cada una de las fuentes vamos a determinar ya el sentido de cada una de las corrientes vamos a analizar la primera malla tomando en cuenta que una malla es un circuito cerrado donde sus elementos están conectados en serie en esta malla tenemos 2 fuentes de voltaje y 4 resistencias recordemos que la intensidad de corriente sale del polo positivo e ingresa al polo negativo de forma convencional entonces para la primera fuente la intensidad de corriente tendrá este sentido analicemos que pasa con la segunda fuente la intensidad de corriente tendrá este sentido podemos notar que ambas fuentes de voltaje tienen diferente sentido de corriente entonces vamos a tomar en cuenta a la fuente de mayor voltaje para el sentido de la corriente 1 en este caso la fuente de 25 voltios quedando entonces la intensidad de corriente con este sentido en la primera malla y 1 nuevamente cuando en una malla tenemos 2 fuentes de voltaje y estas tienen sentido diferente de corriente tendremos que tomar como referencia la fuente de mayor voltaje en este caso la fuente de 25 voltios bien vamos ahora a analizar la segunda malla en esta malla no tenemos inconveniente ya que solamente consta de una fuente de voltaje en este caso la fuente de 10 voltios entonces el sentido de esta corriente quedará del polo positivo e ingresará al polo negativo y la vamos a denominar corriente I2 para la malla número 3 tampoco existe inconveniente debido a que consta únicamente de una fuente de voltaje en este caso 15 voltios entonces la corriente sale del polo positivo e ingresa al polo negativo y la vamos a denominar I3 una vez que ya hemos determinado el sentido de cada corriente en cada malla vamos a proceder a aplicar la ley de Kirchhoff para mallas esta menciona que la sumatoria de voltaje bueno voy a interrumpirlo hasta ahí creo que hasta ahí no hay inconveniente están planteadas las tres mallas y ya se identificó el flujo de corriente en cada malla aquí hay una novedad ya en el siguiente paso lo van a ver que las dos fuentes la de 25 y la de 10 ahora están en el mismo sentido acuerden que la vez pasada la positiva de una conectada con el negativo de la otra y en ese caso se sumaban aquí van a ver que se restan y entonces hay que tener en cuenta ese paso entonces vamos a ver que plantean la primera ecuación y las otras también igual como todas estas resistencias están en serie también se va a usar y yo puedo sumarlas ya porque todas influyen en la malla y van a ver ahí el paso entonces voy a dejar que haga esa ecuación y miramos el proceso en una malla será igual a cero recordemos que el método de mallas viene relacionado con sumatoria de voltajes donde las incógnitas serán las corrientes entonces analicemos la malla número uno sumatoria de voltajes es igual a sumatoria de intensidad de corriente por resistencia recordemos que intensidad por resistencia nos da voltaje esto debido a la ley de ohm y todo esto a su vez será igual a cero bien a diferencia del ejercicio número uno que lo resolvimos en un video anterior en esta ocasión para encontrar las ecuaciones vamos a tratar de simplificar los pasos tomando en cuenta ciertos aspectos debido a que este circuito consta de tres mallas y tiene más elementos es decir más resistencias entonces les voy a recomendar un procedimiento para que sea mucho más fácil y sencillo obtener las ecuaciones bien vamos a realizar la sumatoria de voltajes en la primera malla tomando en cuenta que por el momento dejaremos de lado las unidades esta malla consta de dos fuentes de voltaje y estas fuentes se están restando entre sí debido a que la intensidad de la fuente uno y la intensidad de la fuente dos tienen sentidos diferentes cuando sucede eso ambas fuentes se restarán entre sí es decir 25 menos 10 y esto es igual ahora vamos a realizar la sumatoria de intensidad por resistencia como primer punto analizaremos todas las resistencias resistencias que conforman la primera malla paréntesis tenemos una resistencia de 7 más 2 más 9 y más 10 kilo ohmios dejamos de lado las unidades por el momento y todas estas resistencias están siendo afectadas por la intensidad uno entonces multiplicamos por I1 ahora vamos a analizar las resistencias de esta misma malla pero que están siendo afectadas por otra intensidad de corriente entonces empezando nos topamos con la resistencia de 7 y de 2 kilo ohmios estas resistencias aparte de la intensidad uno están siendo afectadas también por la intensidad I3 entonces quedaría 7 más 2 multiplicado por I3 ahora bien para determinar el signo que vamos a ubicar tomaremos en cuenta el sentido de ambas corrientes I3 tiene un sentido hacia la derecha I2 también tiene un sentido hacia la derecha como ambas corrientes tienen el mismo sentido entonces se están sumando ubicaremos el signo más continuando con las resistencias de la malla 1 nos topamos con la resistencia de 9 kilo ohmios esta resistencia también está siendo afectada por la intensidad I2 entonces quedará 9 multiplicado por I2 vamos a determinar el signo la intensidad uno se dirige hacia abajo y la intensidad dos se dirige hacia arriba es decir tienen sentidos diferentes por ende ubicaremos el signo menos no nos olvidemos que sentidos iguales signo positivo sentido diferente signo negativo ya tenemos la primera ecuación vamos a simplificar y al mismo tiempo vamos a ordenar dejando primero la intensidad uno luego la intensidad dos y finalmente la intensidad tres 25 menos 10 15 y esto es igual 7 más 2 más 9 y más 10 es 28 y 1 ahora ubicaremos la intensidad dos menos 9 y 2 y más 7 más 2 9 y 3 y listo ya tenemos la primera listo entonces miremos hasta ahí algún inconveniente miramos que están se están agrupando recuerde que están en serie entonces por eso se están sumando las resistencias esas mallas siempre van a estar en serie por eso se suman las resistencias y eso es lo que se hizo aquí agruparlas en el otro acuerden que poníamos 7 y 1 más 2 y 1 más 9 y 1 y entre paréntesis se ubicaban las dos que estaban compartidas entonces aquí lo que está haciendo es cuáles afectan y 1 cuáles afectan y 3 y cuáles afectan y 2 y ya al reducirla miren que la ecuación quedó y lo que dijimos dejarla ordenada y 1 y 2 y 3 listo ya las otras dos ecuaciones son un poco más sencillas esta es la que venía las dos fuentes que se restan las otras vamos a ver que solo tienen una fuente y menos resistencias también inciden de la otra malla entonces vamos a mirar ahí esa parte ecuación perteneciente a la primera malla vamos a encontrar las dos ecuaciones restantes malla número 2 sumatoria de voltajes es igual a la sumatoria de la intensidad multiplicado por la resistencia intensidad por resistencia me da voltaje y a su vez toda esta expresión será igual a 0 de la misma manera vamos a dejar de lado las unidades en esta malla tenemos una única fuente entonces 10 que es voltaje será igual y ahora realizamos la sumatoria de las corrientes por la resistencia tomando en cuenta la recomendación que utilizamos en la malla número 1 como primer punto analizaremos todas las resistencias que conforman esta malla tenemos 9 paréntesis 9 más 3 y más 6 y esto multiplicado por la intensidad 2 debido a que esta intensidad pasa a través de toda esta malla entonces I2 ahora analizaremos las resistencias de la malla 2 que están siendo afectadas por otra intensidad de corriente si analizamos nos topamos nuevamente con la resistencia de 9 kilo ohmios entonces 9 y esta resistencia está siendo afectada también por la intensidad 1 I1 y I2 tienen sentidos diferentes ya lo analizamos entonces el signo que utilizará es menos 9 y 1 continuando nos topamos con la resistencia de 3 kilo ohmios esta resistencia está siendo afectada por la intensidad 3 entonces 3 y 3 analicemos el signo la intensidad 3 se dirige hacia la derecha y la intensidad 2 también se dirige hacia la derecha ambas intensidades tienen el mismo sentido entonces el signo que ubicaremos es más en la resistencia de 6 kilo ohmios no hay inconveniente debido a que la única intensidad de corriente que pasa a través de esta resistencia es la corriente I2 y ese análisis ya se encuentra en el primer término 6 I2 vamos ahora a simplificar esta ecuación y ordenando primero ubicaremos la intensidad 1 es decir menos 9 I1 ahora vamos a ubicar la intensidad 2 más 9 más 3 I más 6 18 I2 dejando al final la intensidad I3 más 3 I3 y listo ya tenemos la segunda ecuación vamos a finalizar con la malla número 3 que es esta malla sumatoria sumatoria de voltajes es igual a la sumatoria de la intensidad por la resistencia en esta malla solo tenemos una fuente de voltaje entonces 15 es igual y ahora realizamos la sumatoria de la intensidad por la resistencia en esta malla se encuentran 1, 2, 3 y 4 resistencias vamos a realizar la suma correspondiente quedando 8 más 7 más 2 y más 3 más 2 y más 3 y esto multiplicado por la intensidad 3 que es la que pasa a través de todas estas resistencias ahora analicemos las resistencias de esta malla que están siendo afectadas por otras intensidades tenemos el caso de la resistencia de 7 y 2 kilohmios entonces 7 más 2 multiplicado por la intensidad 1 porque están siendo afectadas por la intensidad 1 analicemos el signo tomando en cuenta que la intensidad 3 y la intensidad 1 tienen el mismo sentido el signo será positivo ahora en esta malla tenemos la resistencia de 3 kilohmios que está siendo afectada por la intensidad 2 entonces 3 y 2 analizando el signo la intensidad 3 y la intensidad 2 tienen el mismo sentido hacia la derecha entonces el signo también es positivo vamos a simplificar esta ecuación quedando 15 igual primero ubicaremos la intensidad 1 7 más 2 9 y 1 ahora ubicaremos la intensidad 2 que es más 3 y 2 dejando al último la intensidad 3 8 más 7 más 2 y más 3 más 20 y 3 y listo ya tenemos la ecuación número 3 ahora vamos a utilizar un método bueno listo hasta ahí digamos que era el esquema los 12 minutos que habíamos dicho que íbamos a ver del video de resolución de sistema de ecuaciones ya están las tres ecuaciones planteadas están los elementos como les dije en el video él continúa con la parte de solución por determinantes nosotros o ustedes en ese caso van a trabajar por cualquier método bueno recomiendo siempre eliminación Duarte me dice que ya lo trabaja ahorita miramos que me imagino que usó eliminación y con eso entonces sería el siguiente este es el segundo ejercicio dijimos que no íbamos a cambiar valores ¿por qué? porque el objetivo aquí es que ustedes hagan la solución de las ecuaciones si vieron en Classroom yo les dejé un videito también de creo que fue el profe Julio donde les muestra el sistema de tres ecuaciones pronto ahorita miramos un poco de ese para que ustedes quienes ya vieron el video o quienes han visto en Classroom que publicamos allá este video porque yo lo agregué ayer te voy a mirar acá inclusive bueno ya va a estar compartiendo pantalla por acá aquí ya hicieron una entrega el grupo que mostró lo de mayas voy a abrir aquí para tener acceso a Classroom y digamos que ahí en las mallas que les había dejado ya hay cuatro entregas aquí les dejé el video porque ya está publicado el circuito bueno muestro acá vamos acá al final está sistema de ecuaciones de tres por tres ya miramos quién es el autor para que tengan los si el profe bueno Julio profe tenemos en este caso lo que se llama un sistema de ecuaciones lineales de tres observamos tres ecuaciones con tres incógnitas que son las letras A B este se lo voy a recomendar para que ustedes pues lo vean igual pueden tener otro este es bueno porque es lo que le digo y utiliza eliminación yo también recomiendo mucho eliminación lo que les digo y ves pues se crecen algunas ecuaciones si ve que lo puede hacer por otra entonces aquí digamos básicamente son que ocho minutos lo que demora el video que lo hagan ahí y eso es lo que ustedes tienen en este momento ustedes tienen tres ecuaciones igual que está acá con tres incógnitas que aquí la llamo A, B y C para ustedes es I1, I2 y I3 y ahí están sus tres ecuaciones entonces el paso a paso les va indicando ahí como se va eliminando digamos una de las dos hay que eliminarla en dos ecuaciones para que nos quede un sistema de dos por dos y cuando ya tengan el sistema de dos por dos ahí van a tener miren acá ya quedó con A y con C o sea salieron estas dos ecuaciones ahí ya aplican el sistema que ustedes conocen para hallar las variables primero hallan una A luego hallan C y cuando ya tienen las dos se devuelven a una ecuación original y la reemplazan y encuentran la otra variable ¿ya? pues cuál es la idea que no me usen determinantes ¿por qué? porque bueno determinantes los tiene ahí y determinantes pues también los trae en internet digamos que hay sitios donde usted le da la la matriz y nos soluciona la idea es que ustedes hagan el proceso y documenten el proceso por eso le vamos a dejar espacio inclusive a partir de de hoy yo le he dicho que el lunes tenemos la actividad del sindical que es martes y miércoles y si no pues si no sé pero miramos el lunes dejemos las salud aunque Duarte me dice que creo que ya ya tiene ese proceso aquí están ¿no? están los ejercicios está el ejercicio de las tres mallas ese va aquí también aquí debe quedar la entrega de este y luego ya el siguiente ejercicio es el que vamos a dejar planteado y ese si lo podemos el lunes lo planteamos y lo dejamos por allá para el viernes voy a dejar de compartir pantalla acá y vamos a mirar quien más llegó por aquí alguien llegó rincón creo que llegó entonces ya tenemos ocho listo preguntas por mí no profe ah bueno Duarte me dijo que había trabajado el ejercicio señor tiene ahí o hizo entrega o tiene para compartir y miramos cuánto nos queda que nos queda tiempo ahí lo tengo ahí ¿comparto pantalla? espérense ya le habilito acá sí hágale ya ahí puede compartir pantalla y miramos ¿ya están viendo? sí ahí se ve bueno entonces lo que hice fue tomar pantalla desde el circuito identificar las las intensidades y pues plantear las ¿qué? las ecuaciones son tres ecuaciones uno dos y tres entonces yo lo hice por eliminación pero es que tardé muchísimo por eliminación tres por tres imagínese mayas cuatro el doble voy a tardar entonces aquí están las ecuaciones que dije lo organicé y y lo resolví primero pues yo elegí las ecuaciones elegí el primero y el tercero para cancelar intensidad 2 me fui por intensidad 2 para eliminarlo entonces ¿qué hice? entonces la ecuación 3 lo multipliqué por 3 para eliminar menos 9 para que caeran más 9 para que catetara entonces 3 por 9 27 3 por 3 9 3 por 20 60 y 3 por 15 45 y la primera ecuación se pasa a igual normal y se suma y lo se reza respectivamente como es la ecuación y el resultado pues es una nueva ecuación que el nombre recibe ecuación 4 luego ya tengo esa ecuación luego hay que elegir otras dos ecuaciones en este caso yo elegí 3 y 2 para eliminar otra vez intensidad 2 de nuevo se utilice en la ecuación 3 el por 2 la utilice 2 para eliminar otra vez el menos 9 entonces 2 por 2 2 por 28 56 2 por menos 9 menos 18 2 por 9 18 y 2 por 15 30 y la ecuación 2 la pasé pues la pasé igual y así voy a cancelar otra vez el intensidad 2 menos menos 18 0 y esa es una ocasión se llama ecuación 5 ahora ya tendríamos de ecuaciones nuevas que sería el 4 y el 5 y sería que una ecuación 2 por 2 ya te permítame ahí para que ellos tengan en cuenta lo que dijimos tienen que eliminar lo que hizo Duarte ahí eliminar la misma variable ya entonces quitamos y 2 primero con dos ecuaciones luego otras dos ecuaciones pues repite una lógicamente porque hay tres pero eliminan de la otra ecuación la misma variable entonces miren que ahí ya que quedó un sistema de 2 por 2 esas ecuaciones son equivalentes porque usted lo único que ha hecho es amplificarlas o si se dividen reducirlas eso es lo que está haciendo entonces ahí ya quedó un sistema 2 por 2 que es el que ustedes conocen o sea el que hicimos digamos en el primer ejercicio pero hay que hacer el proceso entonces listo Duarte continúe ahí bueno y ahora sí tenemos ya una ecuación 2 por 2 que todos conocemos entonces yo aquí quise eliminar intensidad 1 entonces ¿qué hice? pues lo multipliqué inversamente menos 47 por 55 y 55 por 47 que eso da pues menos 2.585 menos 47 por 69 da menos 3.243 y menos 47 por 60 da menos 2.820 y así con el 55 55 por 47 da 2.585 1 negativo 1 positivo por lo cual se cancela y queda 0 y 55 por 21 da 1.155 y 55 por 40 da 2.200 luego ya se cancela intensidad 1 dividimos dividimos menos 620 por 2.088 y eso es igual a 1000 emperios por lo cual me dio 0.296 luego teniendo ese valor intensidad 3 podemos reemplazar pero eso lo reemplazamos la ecuación 4 o la ecuación 5 aquí reemplazar la ecuación 4 entonces donde iba intensidad 3 pues la reemplazamos por 0.296 y así tenemos el despeje común y corriente ahí está bajamos el 55 69 por 0.296 20.424 igual a 60 voltios bajamos el 55 aquí el 60 lo ejecleto el 20.420 el 24 está en positivo lo vas a restar para que para que para 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 empezando la ecuación entonces eso da un resultado de 39.536 voltios y por último dividir los 39.536 voltios por los 55 que eso va y eso sería intensidad 1 que da 0.719 millonferios ya tenemos intensidad 1 y intensidad 3 entonces ahora que hacemos elegimos una de las ecuaciones principales o sea las primeras 3 bueno yo me elegí la primera segunda y la tercera en este caso yo elegí pues la primera y donde iba intensidad 1 lo reemplazamos con los valores que ya teníamos si entonces 28 por 0.719 da 20.132 la intensidad 2 o sea el menos 9 la bajamos no importa el 9 por 0.296 da positivo da 2.664 igual 15 voltios luego aquí bajamos el intensidad 2 o sea el 9 negativo y aquí hacemos una suma correcta de los números o sea de 20.132 más 2.664 que es un resultado de 22.766 igual 15 voltios aquí dice lo mismo que arriba los 15 voltios lo dejé quieto y el 22.796 que estaba positivo lo pasé a restar ¿sí? y ese valor queda esa resta da negativo da 7.796 voltios pero negativo y el menos 9 se sigue bajando luego acá pues ya pasa a dividir los menos 7.796 voltios dividido en 9 y eso da intensidad 2 o sea 0.866 866 mil amperios luego ya comprobar por la simulación intensidad 1 intensidad 2 intensidad 3 y acá en la simulación pues sí sí da eso sería todo todo el proceso para hallar los valores listo Duarte de pronto devuélvese un poquito donde quedaron las dos ecuaciones que yo les denombré un término digamos ahí si ve que es 55 y 47 eso que se está haciendo y que hacemos normalmente es amplificar o sea yo puedo multiplicar pero si no quiero que se me crezcan mucho los números pues también lo puedo dividir o sea podría haber dividido en 55 digamos arriba en 47 abajo 55 para anular en vez de multiplicar y lo que va a quedar es más pequeño lo que pasa es que me quedarían fraccionales pero igual como lo estoy haciendo y debe dar lo mismo o sea eso simplemente son procesos que se hacen bien sea que yo los multiplique como se hizo acá el 55 multiplicar y el otro con negativo menos 47 o haber dividido y eso también nos daría el mismo el mismo valor listo abajo en la simulación bueno las condiciones ustedes los ceros porque aquí en el simulador no sé si ahí está aprendido bien pero aquí el simulador me dice microamperios tocaría ver las unidades acuerde que estaba en kilo ohmios pero que es eso dijo que lo tenía en cuenta las unidades pero aquí hay que tener en cuenta que esos son kilo ohmios y como se están tomando como si fuera ohmios cierto usted dijo 7 pero realmente 7 eran 7000 entonces eso va a afectar porque aquí si faltan los 3 ceros miren yo veo la corriente me dice microamperios o sea no son si fuera ohmios serían miliamperios pero como están en K son microamperios es simplemente unidades los valores están bien porque ahí ya vemos aquí la de 296 718 y 885 listo miren básicamente ese es el ejercicio muy bien Duarte ahí está todo el proceso que le digo ya es lo pequeño es mirar eso no es porque estaba es porque yo puse 7 pero yo sé que eran 7K o sea que al momento que me da la unidad tengo que correrle los 3 ceros y no es mili sino es micro ya es por la como no se ha usado completa que si yo quiero que me dé amperios tendría que haberla hecho por 7000 pero si pongo 7000 en vez de 7 los números si así eran grandes los números serían más grandes entonces lo que tengo que tener en cuenta es al final la unidad es saber que estaba trabajando en kilo ohmios y decir que no es miliamperios sino microamperios si quieres vamos de compartir pantalla ahí para mirar ya aquí tenemos terminamos los 9 no sé si hay alguna pregunta ya vieron el proceso igual lo que dijimos esto está quedando grabado más adelante lo subiré para que ustedes lo tengan como insumo ya me dice que menos de un minuto entonces el lunes miramos espero que no todos se vayan por eliminación y pues determinantes no lo vamos a utilizar en este caso determinantes los voy a dejar para el último que es un poco más más complejo pero por ahora necesito que trabajen ese ejercicio listo entonces nos veríamos el lunes eso profe gracias bueno ok que estén bien vale profe muchísimas gracias que tenga buen día gracias bueno vamos a cerrar acá vamos a cerrar acá Gracias por ver el video.